Muchos besos, bendiciones, bienvenidos a mi canal de YouTube y bienvenidos a mi cuarto. Hoy es mi día libre y estoy, obviamente, como me pueden ver, sin maquillaje, sin hacerme el cabello, ando en pants y me da igual, todo me da igual porque estoy descansando. ¿De qué se trata el video del día de hoy? Pues, precisamente, como tengo el día libre y como he estado trabajando un montón, un montón, un montón, 12, 14 horas diarias, pues es justo innecesario que le dé un poquito de cariño a mi piel. Voy a hacer dos mascarillas que les van a encantar, las dos son muy diferentes, súper fáciles de preparar. Cuando no te has estado cuidando mucho la cara o cuando estás usando maquillaje constante, bueno, esta es la solución perfecta para todos tus problemas, te va a encantar y te digo, es bien fácil de preparar. La primera es la mascarilla de canela y miel. Ya saben que yo soy amante de la miel, a mí me fascina la miel hasta ponérmela en la cara así nada más porque sí. Bueno, tiene antioxidantes, es suavizante, hidratante y lo mejor y para lo que lo voy a usar en este momento es que es antibacterial. Creo que así se le llama algo así, antibacterial, antibacteriana, antibacteriana, algo así. El punto es que ustedes saben que el acné son bacterias y lo que queremos es, pues, eliminar esas bacterias completamente. Yo no sufro mucho acné, pero en esta ocasión sí tengo la verdad que un poquitito a causa de que me he estado maquillando mucho. La canela es antiinflamatoria, o sea que si tienes un granito que te está molestando o que te está empezando a poner rojo, bueno, esa es la razón por la cual estamos usando la canela, más aparte nos va a exfoliar la piel, huele deliciosa, te deja el cutis súper terso y también, obviamente, yo voy a usar mucha en esta parte, que es donde les digo que me inflamo cañón. Entonces, nada, voy a empezar a prepararla, espero les guste. Ya les dije, canela y miel. Tres cucharaditas de miel, una cucharada de canela, métela 20 segundos al microondas para poder molerla bien, la bates, la bates, la bates hasta que te quede esta pastita. Bueno, ahí está. Acuérdate que tienes que esperar 20 minutitos hasta que la mascarilla amarre perfectamente bien y haga todo el trabajo que se supone que tiene que hacer, así que, bueno, en ese tiempo, haz lo que quieras. 20 minutos. La verdad que la piel se siente súper rica, súper suavecita. Cuando te estás quitando la mascarilla, pues te vas dando un pequeño masajito con agua tibia para poder quitar todo el exceso y es cuando realmente te estás exfoliando la piel. Arde un poco, no mucho. Mi recomendación es siempre antes de ponerte cualquier cosa a tu cara, a tu rostro, pruébalo en otro lado del cuerpo. No voy a hacer que seas alérgica y luego, bueno, empiezan los problemas. Ahora, la siguiente mascarilla es con plátano y aguacate. Así, fácil, tan fácil como eso. Tiene un montón de beneficios el plátano por sí solo y el aguacate por sí solo. Entonces, imagínense combinados. Yo lo único que hice fue agarrar un pedacito. Realmente no hay una cantidad exacta de lo que tienes que usar. Yo más o menos le voy tanteando la mitad y la mitad. Un pedacito de aguacate, un pedacito de plátano y lo machacas completamente con un tenedor hasta que quede una pasta. Mientras me lo vaya poniendo en la piel, les voy a explicar todos los beneficios que tiene el aguacate y todos los beneficios que tiene el... Si tienes la piel seca, el aguacate es espectacular porque uno de los beneficios del aguacate es hidratar y suavizar la piel. También te ayuda a reducir las arrugas que ya tienes y previene para que no te salgan nuevas. Tiene muchísimos antioxidantes, te ayuda a limpiar la piel y a evitar las espinillas. El plátano también tiene un chorro de beneficios para la piel. Dicen que nos da un efecto tipo botox. Hace que nuestra piel esté mucho más tersa, saque un brillo natural. Ayuda también mucho con la inflamación. Para aquellas que sufren, como yo, con inflamación en el área de los ojos, pues es importante también aplicarte en el área de las ojeras. Tiene muchos antioxidantes, vitamina C, entonces es excelente para utilizar en cualquier tipo de mascarillas que hagamos en casa. Bueno, ya está. Ya me lo puse normalmente, me lo aplico hasta el cuello, pero hoy no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué no? El punto es que hay que esperar. Una vez que cambie completamente de color, ya es el momento de sacarlo. Ya está completamente seca la mascarilla. Vean el color que tomó. Como un color muy horrible. Muy feo. Me la quito y vemos cuál es el resultado. Cuál es el después, que estoy segura que va a ser espectacular. Porque ya me la he puesto y me encanta. De hecho, esta es una de mis mascarillas favoritas, la verdad. Pero bueno, me la quito y vengo. La verdad es que a mí me fascina esta mascarilla. Yo creo que es una de las que más uso. Aparte de la de fresa con miel. El resultado me encanta porque parece como si te acabaras de poner crema o alguna loción en la piel. De verdad que se siente súper linda. Espero y la pongan en práctica. No nada más agarren las mascarillas y digan, la voy a hacer, la voy a hacer y no lo hagan. Muchachonas, acuérdense que hay que cuidarnos la cara. Para que el maquillaje se nos pueda ver lindo, hay que tener una cara linda. Y cuando nos estamos maquillando constantemente, pues hay que darle un cuidado extra a la piel. Les mando muchos besos, bendiciones. Espero y de verdad que la pongan en práctica. Dale like si te gustó. Dale dislike si no te gustó. Dale subscribe si te encantó. Y dale subscribe si no te gustó. Porque a lo mejor el próximo video sí que te gusta. Déjenme en los comentarios de qué más quieren que hable. Necesito hacer mascarillas para el cabello, ¿verdad? Bueno, sí me hago, pero no muchas. Entonces, creo que lo necesito. Les mando besos a todos, bendiciones y nos vemos hasta el próximo viernes. Pisao.